Karin León sale en defensa de Yaritza y su esencia tras polémica en México. Desde hace meses, Yaritza y su esencia han sido criticados por las declaraciones que hicieron a principios de este 2023 sobre la gastronomía de México y lo ruidosa que les parecía la Ciudad de México. Ante esto, algunos han pedido su cancelación, pero recientemente el cantante Karin León salió en defensa de la agrupación, pues a Karin mencionó que se le hace injusto que luego de las polémicas declaraciones que Yaritza y su esencia hicieron, los quieran cancelar. Se me hace muy injusto que los morros leen y ahora los quieren cancelar, dijo Karin León. Además, el cantante sonorense mencionó estar seguro de que en la carrera de un músico lo que realmente vale es el talento, pues siempre habrá de qué hablar. Soy músico y eso es lo que hago, como humano, pero como cantante soy chambeador. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, finalizó Karin León. ¿Qué opinas?